Continúe, diputada Omoedeo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, hago suyas sus palabras. Le deseo el mayor de los éxitos al presidente saliente y a la nueva presidenta entrante, porque realmente la felicidad de los argentinos depende del éxito, del fracaso de las medidas que se tomen. La verdad que la hora exige a toda la clase política estar a la altura. Concuerdo que acá no hay nada que celebrar, no entiendo el clima de fiesta y de algarabía. Realmente la ciudadanía nos está pidiendo que estemos a la altura de la situación y realmente hasta ahora no estamos a la altura de la situación. Este Congreso ha trabajado poco, ha trabajado leyes que no son trascendentes y que no le han solucionado la vida a nadie. Hemos tratado, hemos prorrogado 50 años un impuesto, hemos tratado temas que no son importantes para los argentinos. Creo que tenemos que empezar a hablar de eliminar los privilegios de toda la clase política, tenemos que empezar a hablar de una reforma laboral, de una reforma fiscal, de una reforma tributaria, toda la clase política tiene que sacar a Argentina adelante. Hasta ahora, este año sobre todo, no hemos hecho nada, absolutamente nada, para que los argentinos vivan mejor. Vivimos peor, hay más pobreza y sobre todo tenemos que empezar a respetar las instituciones para que esto suceda. Empezando, le pido a la Presidenta Entrante que respetemos el reglamento de esta casa, que respetemos los giros, respetemos eso que nos ordena, respetemos la independencia de la justicia, dejemos de que nuestra agenda política se ponga sobre la agenda de la gente, dejemos de hablar de reformar las cortes, de ir contra el Ministerio Público Fiscal, de ir contra la justicia, y sobre todo, como bien decía el Diputado López, empecemos a respetar la Constitución, porque si no respetamos la Constitución, este juego de la silla y esta discusión de rosca política no va a sacar el país adelante. Deseo de corazón que nos empiece a ir bien, porque en el medio los argentinos no llegan a fin de mes y realmente la gente se está muriendo de hambre en este país. Nada más, muchas gracias. Gracias, Diputada Omodeo.